Y un día más, uno, dos, tres, cuatro, uno, cinco, cinco, seis, y nada más se tenga vida, siempre la sobe, y en tu boca la cervecita. Y en tu boca se mueve, con todas las luces. No, 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 no Y la boquita pasarele. ¡Uepa! 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 ¿Dónde es Altabolo? ¿Ontabolo, Mocéna? ¡Una chica! ¿Dónde está el Ravir? ¿Dónde está Ravín? ¿Van a ver o no para atrás? En fin, si uno no está puesto Y pensar en los sueños Y pensar en tus sueños Y pensar en tus sueños Y vivir en tu vida Despertar de mañana Y pensar en tu alma Y pensar en tu vida 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 Vamos, vamos ¿Dónde está la gente linda? Libarra Libarra Por acá, por allá, al pueblo de Repartir. ¡Eso, bienvenido! ¡Eso, bienvenido! ¡Eso, bienvenido!